Hoy enfrentamos una triple crisis, el cambio climático, la pérdida y degradación de biodiversidad y la contaminación. Esta triple crisis plantea a los ministerios de Hacienda, Economía y Finanza múltiples retos y una creciente presión sobre los recursos financieros globales y locales. La inacción entonces no es realmente una opción. Abordar estos acuciantes desafíos no será posible sin la intervención de ustedes, de los ministerios de Hacienda, Economía y Finanzas. La plataforma proporciona un espacio crucial para que los gobiernos de la región se reúnan, compartan conocimientos y trabajen colectivamente para desarrollar soluciones que promuevan el desarrollo sostenible al mismo tiempo que abordan los retos de un clima cambiante. Este enfoque conjunto nos permitirá abordar con determinación esta crisis y proteger el futuro de nuestra región y de las generaciones venideras. En su primer año, la plataforma alcanzó logros significativos en diversas áreas. Para Chile será sin duda un privilegio y un compromiso poder consolidar el trabajo que se está llevando a cabo bajo los distintos grupos de trabajo de esta instancia y nos comprometemos desde ya a promover la cooperación entre los ministerios de Hacienda, Economía y Finanzas en este enorme desafío que presenta el cambio climático para nuestras políticas públicas. La plataforma ha sido diseñada para que la toma de decisiones se realice de manera informada, práctica, ágil, eficiente, con el objetivo de que nos ayude con soluciones expeditas a fortalecer a nuestras capacidades institucionales y nos traiga las mejores experiencias y prácticas internacionales, pero adaptadas a nuestro contexto regional. Regionalmente, destacamos las gestiones con la Iniciativa Climática Internacional de Alemania, también conocida como el Fondo ICI, que brinda acceso a 27,5 millones de euros de asistencia técnica a los gobiernos de la región y en particular a los ministerios de Hacienda para aumentar la contribución de la política fiscal en enfrentar la crisis climática. Para el BID, apoyar a la región a ser frente a los desafíos del cambio climático es una prioridad. Con el trabajo conjunto en esta plataforma, reforzamos nuestra posición regional. Demostramos nuestro compromiso colectivo como región con la financiación de la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible.